Les contamos ahora una curiosa iniciativa que no para de crecer y que ha salido del Instituto de Educación Secundaria El Calero, en Telde, en la isla de Gran Canaria. Ya han conseguido reunir atención más de 40.000 firmas a través de internet. ¿Qué está pasando? Jessica Díaz, muy buenos días. ¿Qué es lo que se han propuesto estos estudiantes? Buenos días, Antonio. Buenos días, Canaria. Pues su propuesta es que algo tan sencillo como quitar la funda de plástico de estas pajitas de los tetrablis. La normativa exige que las pajitas sean de cartón, pero se olvidaron de la funda que sigue siendo de plástico. Como decía, ya en internet han conseguido más de 40.000 firmas y también que económicamente les apoyen. Vamos a hablar de este proyecto con los alumnos, porque esta idea surge de los alumnos de bachillerato del IES El Calero. Y estamos con Luna López. Buenos días. Buenos días. ¿Eres de primero? Sí. Todo comienza a principio de curso en una eco-auditoría. ¿Qué es? Exacto. Nosotros hicimos una auditoría energética, primero, para saber cuánta energía gastaba nuestro centro. Y a raíz de eso hicimos una auditoría de residuos, en la que nos dimos cuenta que en 30 minutos recaudábamos 5 kilos solo de plástico. Ajá. Y sobre todo de esos plásticos eran tetrablis y fundas. Y fundas de plástico, exacto. Además se dieron cuenta que en el huerto ecológico encontraban también residuos. Exacto. Las fundas, estas fundas al ser tan volátiles, son súper complicadas de que se mantengan incluso en la papelera. Entonces, queremos básicamente eliminarlas. Por eso fue... Esto es una zona mentosa y vamos a ver ese. Aunque lo tires en la basura, se sale, ¿verdad? Exacto. Y vamos a hablar también con Francisco Pérez, que es alumno de segundo de bachillerato. Buenos días. Buenos días. Ustedes también han estado investigando y estos plásticos son perjudiciales para la salud. Sí, hemos investigado las repercusiones que tiene el plástico para la salud humana. Y hemos descubierto que en nuestra sangre se encuentran pequeñas partículas de plástico que suelen confundirse con ateromas, con placas de colesterol. Y en verdad no es eso, es simplemente que tenemos abundante plástico en nuestra sangre. Bueno, ¿y cómo surge la idea de ir a change.org y poner la iniciativa de ustedes? Porque al ver lo que sucedía en nuestro centro, obviamente sucede en el resto del mundo. Entonces, creamos el change.org para concienciar a la sociedad, igual que hemos podido concienciar a los alumnos de este centro. ¿Se esperaban 40.000 firmas en menos de tres semanas? La verdad que nos esperábamos mil firmas por mes. Y vamos, menos de un mes, 40.000 firmas. La verdad que ha sido un cambio muy grande. Bueno, también han dado un paso con las instituciones, han hablado con el Cabildo, han hablado con el Ayuntamiento de Terles, ¿qué han hecho de ello? Dimos unas pequeñas charlas en el Cabildo y luego el Ayuntamiento ha colaborado en traer papeleras amarillas para este plástico. Ajá, importante, papeleras con tapa. Con tapa, para que no sea... Y lo que prejudiciar es el viento. Exacto. Bueno, y el objetivo final, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Nuestra intención es estantear a la industria local para que, bueno, verdaderamente, pues, combatir con esta problemática y ver qué hacer con estos pequeños plásticos. Y, sobre todo, pues, que la gente se una a nuestra causa para... Por eso creamos el CHEIN URG, para ver si verdaderamente la gente, pues, le importaba esto como a nosotros. Por eso, si te quieres unir a nuestra causa, no olvides seguirnos en JovenEco Barra Baja Canarias, seguir firmando, que nunca imaginamos conseguir 40.000 firmas en una semana. Perfecto, pues, ahí queda la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jéssica. Pues, nada, ya saben, si quieren sumarse a esta iniciativa en CHEIN URG, porque el objetivo también final es que se cambie la normativa y se exija que estas fundas de plástico para las pajitas sean también de papel. Pues, tomamos buena nota de esa iniciativa, de esa recogida de firmas en CHEIN URG, también para sumarnos a esa campaña. Gracias, Jéssica. Buenos días. Buenos días.